hola qué tal amigos amigas una vez más bienvenidos bienvenidas a este tu canal tu canal de guías espirituales muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy voy a compartir con ustedes a petición de gran parte de los seguidores de aquí del canal que me han estado preguntando constantemente qué es lo que se debe de hacer cuando van y te tiran un mal energético a la orilla de tu casa afuera de tu casa muchas veces los entierran en las esquinas y entonces tú al siguiente día empiezas a observar que hay tierra removida o tal vez cuando vas llegando a tu casa miras algo raro tu intuición te lo dice tus seres de luz te lo revelan y cuando observas que hay algo tirado algo extraño algún mal de brujería lo que haces es que te paralizas no sabes qué hacer qué camino tomar qué decisión tomar estás viendo ahí tirado afuera de tu casa el mal energético el daño de brujería y te paralizas y dices qué es lo que hago y empiezas a entrar en temor bueno quiero que me acompañes hasta el final si así lo deseas para que aprendas qué es lo que debes de hacer en estos casos parte número uno es no debes de atemorizarte simplemente pensar fríamente qué es lo que tienes que hacer sin siquiera entrar en temor porque cuando tú entras en temor esto es el bloqueo emocional y este bloqueo precisamente es para que tú no sepas qué hacer parte del trabajo energético es hacer que tú entres en este primer paso que es el bloqueo emocional yo te aconsejo que en estos casos cuando pase esto lo único que tienes que hacer inmediatamente son los siguientes pasos primeramente tranquilízate tranquilízate entra en calma no toques absolutamente nada de lo que te hayan ido a tirar o lo que te hayan ido a enterrar hasta que no traigas unos guantes como estos una vez que ya te aplicaste tus guantes vas a conseguir este líquido muy muy fuerte muy poderoso pero si te aconsejo que uses un cubrebocas voy a tener la cámara con un poquito de movimiento esperando esperando que este vídeo puedan verlo con mayor claridad y te voy a decir lo que vas a ir utilizando aquí lo que vas a hacer primeramente vamos a acomodar un poquito el micrófono y la cámara vas a utilizar tus guantes te vas a poner un cubrebocas el cubrebocas puede ser como este si lo quieres mucho más grueso es mucho mucho mejor una vez que ya te aplicaste tu cubrebocas lo que vas a hacer vas a tomar un bote de amoníaco vas a conseguir un bote de amoníaco y en ese lugar en donde te fueron a tirar el mal vas a aplicar esta en una cantidad de amoníaco en forma de cruz lo vas a rociar lo vas a aplicar en forma de cruz en ese lugar vas a esperar un poquito en lo que se va lo fuerte porque esto es muy muy fuerte por eso te aconsejo utilizar tus cubrebocas y tus guantes de la calidad que tú elijas pero que sean guantes una vez que ya aplicaste el amoníaco en forma de cruz aquí en el canal te voy a dejar la oración que tienes que hacer para neutralizar ese mal vas a esperar unos 15 minutitos una media hora una hora si así lo deseas después con tus guantes vas a tomar ese mal vas a tomar eso que te hayan ido a tirar y lo vas a echar al bote de la basura o lo vas a llevar a un lugar muy muy lejos de tu casa a tirar es importante que si deseas hacerlo o recogerlo con un recogedor te asegures de lavar bien el instrumento que utilizaste para recogerlo y después aplicar un poquito de amoníaco a ese instrumento que utilizaste por eso es importante si puedes utilizarlo agarrarlo con tus guantes es importante también que te asegures que tus guantes no se te vayan a romper aquí el mal que te hayan ido a tirar por ningún motivo lo debes de tocar con tu piel porque están ritualizados precisamente para que entren en contacto con tu piel y a partir de ahí entra el mal energético una vez que ya hiciste eso vas a empezar a limpiar tu casa desde la al fondo lo más que puedas hasta la puerta de tu casa hasta el final donde finaliza toda toda tu casa la vas a limpiar como normalmente lo haces y vas a trapear vas a limpiar bien el piso como normalmente lo haces y al final vas a dar una doble pasada que significa trapear en cada país le llaman tienen diferente nombre estos mechudos mechones trapeadores mapeadores como le llamen esto es lo que vas a utilizar para limpiar yo te aconsejo que compres uno nuevo tiene que ser absolutamente nuevo para que se limpie todo todo el mal que te hayan mandado vas a utilizar un mapeador una cubeta con agua más o menos de esta cantidad vas a utilizar amoníaco como ya lo mencioné ahorita te voy a mostrar las cantidades vas a utilizar este cloralex de esta de esta línea es el que yo utilizo vas a utilizar fabuloso o lavanda de este color es importante que compres el color lila o el color morado este es muy muy importante que te asegures que sea de este color vas a utilizar un recipiente una tacita para las medidas una vez que ya hayas limpiado todo el piso de tu casa por donde tú siempre andas que lo hayas limpiado bien como normalmente lo haces vas a aplicar una cantidad de este producto en la taza vamos a ver espero se alcance a ver ahí ahí está lo vas a aplicar en la cubeta con agua vas a aplicar la misma cantidad del fabuloso ahí está la vamos a aplicar ahora bien la cantidad de amoníaco no es la misma cantidad que vas a utilizar porque porque el amoníaco es demasiado fuerte el amoníaco para para destrucción de mal de males energéticos es importante que utilices una cantidad un chorrito como yo aquí estoy en este momento hablando no lo voy a aplicar ahorita porque esto es muy fuerte esto en cuanto tú lo aplicas debes de empezar a limpiar a limpiar pero con tu cubrebocas que es sumamente importante que utilices un cubrebocas una vez que ya aplicaste todos los ingredientes la cantidad de amoníaco vas a aplicar un chorrito de esta manera que no vaya a ser demasiado más o menos viene siendo como el cuarto de una taza esa es la cantidad que tienes que aplicar y después que ya hayas aplicado todo vas a agarrar el mapeador lo vas a remojar una vez que ya esté bien bien mezclado todo esto es lo que vas a aplicar en todo tu piso pero para esto tu piso ya tiene que estar limpio como normalmente lo haces y vas a empezar a mapear desde el fondo de tu casa hasta donde llega la gente hasta donde está la entrada de tu casa vas a ir haciendo la oración que te voy a dejar aquí en el canal y vas a ir repitiendo la oración cada que se termina la oración empiezas a hacerla de nuevo es importante que te mantengas en oración mientras estés mapeando mientras estés limpiando siempre hacia afuera hacia afuera cuando tú ves y observas que esto está pasando en tu casa te aseguro que ese mal que te fueron a tirar se le va a regresar a la persona que lo hizo aquí es una forma de neutralizar esa energía y recuerda bien la energía esa energía es buena o es mala dependiendo para que hayan utilizado esa energía aquí cuando pasa esto normalmente la persona que te hizo el mal empieza a sufrir todas las calamidades y tú vas a empezar tú vas a saber tú te vas a dar cuenta quién fue porque a esa persona empiezan a pasarle cosas empiezan a pasarle cosas entonces el mal siempre se le regresa a la persona que lo envía pero es importante que en cuanto antes hagas este ritual que atiendas inmediatamente el caso ¿por qué? porque muchas veces dejan que vaya avanzando que vaya avanzando que vaya avanzando el problema y después es más difícil sacar el mal por eso aquí en el canal te voy a dejar la oración para que empieces a hacer la oración desde el momento que empieces a limpiar bueno amigos si llegas hasta el final muchísimas gracias espero que haya sido clara en cuestión a la explicación es importante utilizar tus guantes utilizar tu cubrebocas utilizar lo que es el cloralex utilizar el fabuloso utilizar lo que es el amoníaco una cubeta con agua si no te alcanza para toda tu casa debes de cambiar de si es esto para una recámara vuelve de nuevo a preparar con las mismas cantidades para la sala vuelve de nuevo a preparar con las mismas cantidades dependiendo de las recámaras que tú tengas vas a ir limpiando limpiando, limpiando evita que el agua te salga sucia para esto tienes que tener tu piso ya limpio y al finalizar cuando ya hayas terminado de mapear de limpiar tu piso vas a encender una veladora blanca para tu hogar en esa veladora blanca vas a pedir a tus guías a tus seres de luz vas a ofrecer esa ofrenda y vas a decir que ofreces esa ofrenda para que el Dios mediante el Dios Todopoderoso tu casa sea limpiada de todo mal vas a mantener el nombre en el nombre adentro de la veladora de izquierda a derecha vas a escribir el nombre de tu familia para protección para bendición y para que los cuide de todo peligro de toda hechicería de toda brujería siempre en el nombre del Dios Todopoderoso si llegas hasta el final amigo o amiga muchísimas gracias con este mensaje me despido recordándote que es mucho más importante prevenir que lamentar te invito para que lo realices desde el fondo de tu corazón siempre de forma positiva para que de esta manera puedas bloquear y neutralizar cualquier mala energía muchísimas gracias estar en contacto contigo recuérdalo siempre siempre y cuando tú me lo permitas en el siguiente mensaje hasta la próxima